Las noticias están buenas, la dictadura está perdida, van a perder sus propiedades, lo acusaron, están acusados, los bancos internacionales lo acusaron, hasta China lo acusó también, China, China quiere su plata, acusaron todos los bancos internacionales, o sea que ahora sí Canel, ustedes van a estar embargados, porque esos bancos le van a embargar sus propiedades y le van a congelar sus cuentos, porque ya no le creen, ahora sí pueden decir, tenemos un embargo, pero ustedes, su plata, nosotros no, porque nosotros como pueblo no tenemos nada, ahora sí estamos a la par, hola, bienvenido a la pobreza, al picanillo, ¿Para dónde más los nenes? ¿Y ahora qué? Canel, ¿qué? Se te bajan los humos, los trajes también se rompen y se llenan de hueco y también se le pone parche, ¿oíste? Cualquier momento es tu traje ese que te queda apretadito, le va a poner el pantalón un parche de atrás, y te lo vamos a surcir también, porque así andábamos nosotros, ustedes tienen que irse, y el pueblo cubano que no le crea, no hay ningún tipo de desarrollo, ni hay nada, van embargados, ¿no creen? Miren la noticia, no tengan redes sociales por tenerla, infórmense, para que vean las situaciones que hay, je, 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 ¿cómo está yo, Bull? Tin, 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 eh, eh, yo tranquilo, yo easy, je, 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 ay mamacita, mira eso, yo estaba tocando tema por allá, pero ahora sale la noticia más profundizada en noticias de hoy, y yo lo acompaño, boom, bata, tiene que decir la fuente, la gente le cae mal, pero tiene que decirlo, donde tú oíste la profundización del tema, y tú raya la noticia, reafirma lo que va a pasar, ay mi madre, ay Mariela Castro, mija, lo siento, hola Liz, ya los zapatos de 8 mil dólares, esos que te quedan feos con la pata de cerdo, no te los vas a poder comprar, ahora vas a tener que usar apagato para miau, usábamos nosotros, ustedes tienen que aprender muchas cosas a raíz, vieron lo que da tanto corretaje, y tanta malversación, y tanto lujo, ustedes nada más, y tanta propiedad, y empresas por aquí, y empresas por aquí, porque todas las empresas que ellos hablan, que dicen que ellos, tienen empresas fuera del país, todo a nombre de ellos, y vendiendo productos cubanos, si, 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 millones de empresas, 63 años, imagínate, construyendo, y los ingleses, dan para ustedes, dan para ustedes, Canel, familia Castro, compañía, consejo de estado, y que nunca hay ministro de Cuba, ustedes son comilistro, no ministro, ustedes son comilistro, o comen en litro, o comen por litros, o por galones, están embarcados, China, compay, China, Inglaterra, desmandó el Banco Nacional de Cuba, si, 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 de esa noticia estoy hablando, de eso, pero que el Banco Nacional de Cuba, no tiene dinero, si el prestamista del Banco Nacional de Cuba era Fidel Castro, la familia Castro era el prestamista del Banco Nacional de Cuba, y ahí salieron una pila de noticias, eso una vez salió, son tan las historias que Fidel prestaba dinero al Banco, con interés, de la supuesta reserva del comandante en jefe, de sus almacenes privados, donde él tenía dinero, y carros, y camiones, y guaguas, y armas, y, ya tú sabes, mal, seda, balfin, diamante, cuachime, cannabis, y de todo había ahí, ya, para que ya, para que ya lo se dice reserva, de todo lo que puede existir en el mundo, ahí tiene que haber, bajígate tú, menos mierda, baños, pero mierda no, todo tú sabes, todo fino, en eso ustedes gastaban la plata, ahora, ahí viene lo que dieron, lo que da, las guerritas, armas, compradere armas, guerra por aquí, dando plata para la guerrilla en Colombia, por aquí, exportando la revolución por Venezuela, exportando la revolución por Chile, y eso es plata que se va, eso es plata, porque ustedes creen que toda esa gente que salen con ellos, eso es gratis, no chicos, no, lo único que salimos de gratis, ahí fuimos nosotros los cubanos, lo único que salimos de gratis, ahí fuimos nosotros los cubanos, porque esa gente por ir para allá, paga, una vez nos lo cogieron en Perú, en Bolivia, con sacos de monedas del país, millones, en la protesta repartieron, tranquilo, todo eso es el dinero que ellos han gastado, por eso no pagan, por eso no pagan, toma chocolate y paga lo que debe, Canel, partido comudista, ahora sí que suelen los violines, que rico, coño Rafael Lai, qué cosa más grande, chico, esa canción, y dicen la gente que yo le caigo malo a lo de la dictadura, yo le caigo malo a ustedes porque la verdad a ustedes les molesta, y que el pueblo se entere, de la verdad, muchos molestan, pero la verdad hay que decirla, y nos la vamos a callar, porque ustedes como censuran todo, y tienen sus, nosotros no vamos a perder, ustedes se van porque se van, no dije a ustedes que ustedes se metieron con el cubano equivocado, y Dios manda a sus hijos, sus hijos, los momentos difíciles para hacer levantar a los demás, para aclarecer las cosas, y que no lo vamos a comer a ustedes, porque la verdad se come a la mentira, llegó la luz, para tanta oscuridad, vámonos, mueve el culo y date la fare, Canel, oye, para que no te cojas para eso, oye, tú sabes, te enteraste, hasta China lo demandó, el Banco Mundial, el Banco Nacional de Cuba, se le fueron los pines, ahora sí, ahora sí, y el pueblo, bueno, ya ustedes saben, quiénes se han comido el dinero, y quién es el bloqueo, ahora, vieron que es el Partido Comunista, 63 años para enterarnos ahora, que están acusados, demandados, y que van a ser embargados por deudas, y no deudas de un millón, ni dos millones, no, dos mil doscientos cuarenta millones, mil ciento veinticinco millones, mil ciento, y hace treinta años, que deben plata, imagínate, treinta, cuarenta, veinticinco, imagínense los intereses, que tienen esas deudas, son impagables, son impagables, pero ellos querían, mantenernos ciegos, para seguirnos, o exprimiendo, hasta lo último, ellos querían eso, pero como todo le ha salido mal, ya se venció el plazo, todo el mundo está en retroceso, económico, la guerra, de Rusia con Ucrania, ha afectado a todo el mundo, y ahora China tiene su problema, porque todavía no ha resuelto, el problema de la sopa china, que salió de ellos mismos, quiere su plata, Inglaterra quiere su plata, porque está llegando el invierno, y se van a poner los combustibles, y todos los recursos, la comida, todo está caro, y Cuba, si tú no tienes eso, es un problema tuyo, nosotros queremos nuestra plata, dicen, y la única forma, de que ese dinero reentre, es acusándolo, llevándolo a los tribunales, acusando al Banco de Cuba, sus acreedores, fíjense como están las cosas, eso significa, que la inversión extranjera, jamás va a llegar, el turismo jamás, va a crecer, todo lo contrario, todo va en decrecimiento, no pongan más la estadística, para arriba, ahora pónganla así, empiecen a hablar ahora, para abajo, ahora si tú tienes, tú tienes que pensar, como pobre, porque tú querías, que nosotros pensáramos, como pobre, no canela, ahora ustedes, son los que tienen que pensar, porque nosotros el pueblo, de eso, no hemos disfrutado, ni siquiera, no hemos montado, en la guau, que ustedes han comprado, con ese dinero, para el sector del turismo, ni siquiera el boterillo, ni una bicicleta, eléctrica, y mira como estamos, que ni corriente, ni comida, ni pan, ni azúcar, ni leche, ni nada, ahí vi una publicación, de un señor, que se capó de un hospital, que estaba en una parada, dicen que dos policías, buena alma, se convobieron, le compraron con su salario, de comer, un refresco y un pan, en una parada, el viejo botaba, un señor mayor, porque por qué se fue del hospital, porque el hospital, era el más hambre todavía, y más el maltrato que le dan, y fíjate, eso convobió a la gente, un alto, humano, nacido de dos, oficiales de la policía cubana, fíjense eso, también hay que decir, ahora, el régimen, de ese buen acto, que hicieron esas dos personas, oficiales de la policía, sobre su prójimo, no lo politicen, no lo politicen, porque no se lo vamos a permitir, no lo van a politizar, porque esa miseria, que está pasando, ese señor, que tiene hambre, y está agonizando en la calle, muriéndose de hambre, y esos policías, llamaron, llamaron emergencia, llamaron la gente, y esos policías fueron, a ver el caso, y se dieron cuenta, que la persona tenía síndomita, y lo que tenía era hambre, tenía hipoglicemia, me sabrá Dios cuántos días, llevaba así, muchas personas, se acuerdan en nuestro país, sin comer, no solamente personas mayores, enfermas de los negros, nosotros niños también, personas enfermas, terminales también, que no tienen su dieta, que no se comen un bistec, que no se comen nada, y eso lo sabemos, y eso tiene que acabar, aquí no estamos, para aguantar, ni para soportar, nada ya, y aquí no estamos, infórmense, y pongan ya los piecitos, fuera de la puerta, de la casa, y exijan libertad, y que se vaya el régimen, aparte, que son un detalle fallido, tan edifón, y tan lleno de deuda, y esa deuda, no es para nosotros, el pueblo, no, nosotros no vamos a contribuir, a pagar la deuda, de la buena vida, que se ha dado, la familia Castro, Espín, y Castro Soto del Valle, por 63 años, nosotros no vamos a pagar eso, no, ni la buena vida, que se ha dado Ramiro Vardel, ni la buena vida, que se está dando, Licuete y Canet, ni la buena vida, que se está dando, Esteban Lazo, y cada dirigente, y cada comisionado, de esa gente, nosotros no vamos a pagar, la buena vida, que se están dando, los embajadores, los consulsos, nosotros no vamos a pagar, nada de eso, nosotros no vamos a pagar, el dinero, que ellos invirtieron, en hoteles, y que se robaron, nosotros no vamos a pagar eso, no es problema, de nosotros, como pueblo, no hay problema, y tenemos que aprender, a separarnos de ellos, si ellos tienen deuda, porque ellos estaban, fungiendo como gobierno, aún están ahí ellos, dicen que son un gobierno, para mí, son unos estafadores, que ahora, lo que tienen que pagar, porque ya se descubrió, que son un estafador, y ahora, que han estafado al mundo entero, también nos han estafado a nosotros, ahora qué, qué te van a pedir ahora a ti, cubano, que te ampunte un dedo, o que dones sangre, para pagar esa deuda, o que dones un riñón, cómo vas a pagar, tú vas a colaborar, y tú, es que tienes que comprar, la plantilla eléctrica, de 250 dólares, en Estados Unidos, en mil dólares, en Cuba, tú, 750 dólares, por encima, te la están vendiendo, esas son malas, con el dinero, de un carro viejo, que te venden allá, compran dos carros nuevos, y paisanos, y ladrones, suscríbete, y regálanos un like, gracias por ver,